La familia real ha cumplido este sábado con la tradición de visitar el lugar que este año ha sido galardonado con el premio al pueblo ejemplar de Asturias, Santa María del Puerto. Tras dos días intensos en Oviedo que nos han dejado con grandes momentos, la familia real ha cumplido este sábado con la tradición de visitar el lugar que este año ha sido galardonado con el premio al pueblo ejemplar de Asturias, Santa María del Puerto. Se trata de una aldea ubicada en el Consejo de Somiedo en la que sólo 15 vecinos pasan el invierno, y que en esta jornada han podido contar con la visita de los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes han hecho un recorrido a pie por las calles conociendo a sus gentes y la historia de este. Y después de looks con gran empaque, como los que lucieron en la ceremonia de los premios Princesa de Asturias, Doña Leticia y sus hijas se han relajado en cuestiones de vestimenta, al igual que Don Felipe que ha dejado de lado el traje para lucir pantalones jeans, un chaleco para ir bien calentito y una americana verde. Y es que las temperaturas de Santa María del Puerto son tan bajas que, a pesar de que les ha hecho un buen día, con el cielo despejado y un poco de sol, a los cuatro se les notaba que estaban pasando frío. La heredera y la infanta Sofía han coincidido en decantarse por zapatillas blancas como calzado. Las de la primogénita de los reyes son de Hugo Boss y su madre tiene el mismo modelo, mientras que las de la Benjamina de la familia, con un poco de plataforma pertenecen a la firma Reebok. Ese era el punto común de sus looks, aparte de las coletas altas que ambas lucían, ya que el resto de sus estiismos eran bastante distintos. Leonor ha optado por unos jeans tobilleros de corte recto, un jersey de punto en color beige de Designer Society y una cazadora con estampado de pequeños cuadros de la misma. Por su parte, la infanta Sofía ha optado por unos pantalones pitillo blancos que ha combinado con un abrigo cruzado azul celeste más formal que la cazadora de su hermana. Debajo llevaba un jersey de lana en color azul con detalles blancos de la firma catalana y ese que sobresalía por las mangas. Otra diferencia que encontramos entre la princesa y su hermana son los pendientes, ya que mientras Leonor lucía unos pequeños brillantes que no le conocíamos, la infanta no se ha decidido todavía a dar el paso de agujerearse las orejas ese, así que de momento las lleva sin nada. ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image, Footeês ojos o un instrumento de la obra históricaели sobre la石a y su hermana. Lamar Civilizing Queen Margaret A. II to bring Sher TUBia了 Gracias por ver el video